8 de la mañana con 2 minutos, estamos arrancando con esta tercera hora de información. Muchísimas gracias por levantarse con nosotros en esta mañana de lunes. Hoy nuevamente tenemos pronóstico de lluvia para el área metropolitana. Maneje con mucho cuidado, hoy existe un 50% de probabilidad de que las lluvias se registren, sobre todo en el transcurso de la tarde-noche. Acompáñenme a conocer las condiciones a detalle. 24 grados Celsius lo que nos marca el termómetro, el viento ligero a 6 kilómetros por hora, la humedad elevada al 100% y la presión atmosférica reporta 1.007 milibares. Lo que ya les decía, lo que nos espera para esta jornada de lunes, este 50% de probabilidad de lluvia, la temperatura máxima alcanza los 31 grados y por la noche el valor descenderá a los 25 grados. Toda esta situación de nubosidad y lluvia presente se debe al ingreso de humedad que viene proveniente del Golfo de México. El día de mañana disminuye considerablemente la posibilidad de lluvia a un 15%, sin embargo tendremos condiciones de nubosidad. Gracias. 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 Gracias.